Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports, en el video de hoy vamos a hablar de la mejor liga de baseball, la MLB así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado vamos a arrancar hablando de los Rays de Tampa Bay, esto con información de Mark Toppin del Tampa Bay Times ha mencionado que equipo de Tampa han tomado la decisión de despedir al veterano lanzador abridor Diego Dorisi este pelotero que hace un mes firmó un contrato de ligas menores con el equipo de los Rays 34 años, nada más trabajó 5 entradas, 1 tercio, en 2 aperturas en ligas menores con el equipo de Tampa tuvo efectividad por ahí de 11 y los Rays pues se dieron cuenta que no tenían nada en la bola y lo terminan liberando un abridor que en la campaña anterior estuvo con los Rangers, llegó en un cambio con los Bravos de Atlanta no lanzó porque se lesionó, ganó el anillo de ese mundial sin tirar ni una sola bola y firmó un contrato de ligas menores con Tampa a pesar de que hace ya muchísimos meses se hablaba de que varios equipos estaban interesados en firmarlo en un contrato de grandes ligas al final no pasó eso, firma contrato ligas menores con Tampa, le va pésimo y ahora es agente libre una vez más los Blue Jays de Toronto con información de Francis Romero a través de su cuenta de X han tomado la decisión de subir al Cubano y Ariel Rodríguez este pelotero que muchos fans de los Blue Jays se preguntaron por qué no arrancó en el roster del Open Day 2024 de Toronto y era porque los Blue Jays no querían que iniciaran la campaña, le dieran palo y después se terminaba frustrando es por eso que prefirieron que iniciaran la campaña en la AAA él firmó un contrato de 5 años, 32 melones de dólares después de que le fue muy bien en Japón y Ariel Rodríguez como sabemos le fue muy bien en el Clásico Mundial de Béisbol, terminó impresionando a todos y en dos aperturas Rodríguez terminó ponchando a 10 sin permitir una carrera en 6 entradas 2 tercios por lo cual equipo de los Blue Jays dicen ok muy bien, Manuac también está lesionado Francis también ha tenido problemas, pues vámonos de una vez con el señor Ariel Rodríguez a ver qué es lo que nos puede ayudar y es un pitcher que hay expectativas altas con él, por supuesto él era abridor relevista pero era más relevista aunque Ariel Rodríguez le mencionó a los equipos MLB yo voy a firmar con los equipos o con equipo que quieran darme la oportunidad de abridor los que me quieran como relevista no gracias y al final si no mal recuerdo Boston y los Blue Jays y otro equipo estaban interesados y fueron los finalistas por Ariel Rodríguez y terminó firmando con equipo de los Azulejos de Toronto y ya veremos cómo le va en esta campaña 2024 como abridor equipo de Boston es un desastre, este equipo parece un equipo de la Single A fueron barridos en su casa contra equipo de los Orioles de Baltimore en donde equipo Boston por varios errores defensivos y porque también su bateo es una miseria terminaron siendo barridos en su casa han hecho algunos cambios en el roster, no porque estén teniendo malos resultados sino por las lesiones que una vez más están atacando durísimo Boston como ya viene siendo de costumbre desde los años anteriores con información de Chris Cotillo de MySlide Bobby Dalbeck que había sido bajado hace algunos días está de regreso para la serie ante los Angels ya que Romy González tiene un esguince de muñeca y va a tener que ir a la lista de lesionados Bobby Dalbeck un pelotero que cada año está peor cada año juega peor, cada año batea menos viene una nueva oportunidad para él yo no espero ya nada de él y bueno Romy González pues había mostrado cosas interesantes mala suerte que se lesionó y está de regreso el mejor conocido Barry Bonds pero de la triple A porque este tipo cuando juega en triple A es un Barry Bonds pero cuando está en grandes ligas Dios mío es pésimo este señor Bobby Dalbeck un pelotero que en su momento pintaba para ser superestrella que decían los medios el Aaron Judge de Boston que de hecho en sus primeros años sí mostró cosas interesantes y que yo sigo diciendo que los Rangers deben de hacer un cambio por él porque la última vez que Bobby Dalbeck bateó era cuando Tim Hyers era su coach de bateo y también hablando de Boston hay noticias de Rafael Devers buenas noticias este pelotero ahorita ha estado jugando pésimo no está batiendo nada su defensa está bueno sabemos que es un problema desde siempre no parece que no mejora Rafael Devers defensivamente y no jugó en el último juego de la serie ante los Orioles ya que Rafael Devers volvió a presentar molestias en su hombro pero esto con información de Max Cerullo Rafael Devers terminó mencionando que ha estado sintiendo estas dolencias desde el sprint training cada vez que hacía swing lo sentía un poco más y más así que para mí creo que dos o tres días es descanso podrían ser suficiente espero que no siga molestando después de esos dos o tres días miren Rafael Devers es un jugador que es muy conocido por jugar lesionado es un jugador que no le gusta descansar que cuando tiene que descansar él no quiere descansar y quiere jugar pero yo creo que si tú tienes una lesión que está afectando tu rendimiento pues mejor descansa porque al final no estás ayudando a tu equipo les digo que Devers no está bateando y está jugando pésima defensa entonces yo creo que el equipo Boston tienen que ser directos con él el propio Devers también tiene que ser un poco honesto y si no está al 100% hombre vete a la lista de lesionados recupérate un poco y cuando regreses ahora sí se da impacto inmediato porque es que Devers está jugando mal y es por la lesión pero bueno ya veremos qué es lo que pasa con Rafael Devers que no es la primera vez que juega lesionado y no va a ser la última vez que Rafael Devers juega lesionado el pitcher de los Cubs de Chicago el mexicano Javier Azad al parecer para ir a los juegos de MLB para ir a los juegos de béisbol en Estados Unidos tenía su padre le decía sabes qué yo le voy a San Diego Padres y si tú quieres ir a ver a los San Diego Padres vas a tener que usar el jersey de los San Diego Padres y es que Javier Azad era fan de Dodgers el propio Javier Azad admitió en una entrevista que él creció apoyando a los Dodgers pero su papá era fiel de San Diego Padres entonces para que lo llevara al parque de pelota siempre y cuando lo llevaba si aceptaba el señor Javier Azad ponerse el jersey de San Diego y pues se lo ponía porque quería ver béisbol esto es lo que mencionó Javier Azad cada vez que el otro equipo anotaba yo celebraba a pesar de que tenía la camiseta de los padres de San Diego puesta él me decía la única manera de que te lleve al juego es si usas la camiseta de San Diego y bueno ahorita los dos fieles fanáticos de los Cubs y es que esto es así o sea estos son profesionales ellos no son de es que yo le iba de niño a los Dodgers y no voy a jugar en San Diego nunca porque pues yo le iba a los Dodgers y si San Diego te ofrece 200 millones ¿a poco no vas a jugar con San Diego Padres? si San Diego Padres te da la oportunidad de debutar en MLB aunque le vayas a los Dodgers ¿a poco no vas a aprovechar la oportunidad? ellos son profesionales y si muchos de ellos tuvieron equipo de niño y ahora juegan para los grandes rivales de sus equipos de niño aunque pues Javier Aza no juega para San Diego él juega para los Cubs y este pelotero en lo que va a la campaña 2024 dos juegos ha ganado uno efectividad 1.64 11 entradas 12 ponches y whip de 1.00 de hecho la campaña 2023 en 32 juegos 10 de ellos como abridor tuvo una efectividad sólida de 3.05 bueno pues siguen las lesiones en el béisbol de las grandes ligas el cerrador de equipo de los Rockies de Colorado Daniel Bar se va a tener que someter una vez más a una cirugía y es que este pelotero recientemente en el mes de febrero se sometió a una cirugía de rodilla un pelotero de 38 años en el 2023 ingresó 3 veces a la lista de lesionados tuvo 2 veces problemas en el antebrazo y es un pelotero que en su momento equipo de los Rockies de Colorado pudieron haber cambiado no quisieron porque los Rockies como que se niegan a soltar a sus grandes peloteros en su momento cuando cambian arenado a los cardenales no querían cambiar arenado a los cardenales Trevor Story de hecho ni lo cambiaron en el último año de su contrato y le ofrecieron un contratazo multimillonario mucho más grande que el que le ofrecía a Boston y que al final Trevor Story pues firmó con Boston por menos dinero de la que se salvaron los Rockies y en su momento también en lugar de cambiar a Daniel Barr que andaba en un momento increíble era uno de los mejores cerradores en el béisbol equipo de los Rockies decidieron dar una extensión y de momento ha sido un fracaso y este señor no va a tirar en la campaña 2024 los Astros de Houston han subido a Joel Kunel esto con información de Charlie Rom de The Athletic para esto mandan a ligas menores a Parker Muninsky y terminan designando para asignación a Wander Suero este señor tiene 29 años trabajó 83 entradas 2 tercios de carrera él estuvo con los rojos mucho tiempo efectividad de 6.02 19.3% su tasa de ponches y ya veremos qué puede hacer con los Astros los San Diego Padres también designan para asignación a Pedro Ávila y con esto suben al zurdo Adrián Morejón directamente desde la AAA un Adrián Morejón que en su momento pintaba para ser un super lanzador de San Diego sigue siendo muy joven tiene apenas 25 años de edad y su mejor campaña en grandes ligas fue en el año bueno es que fue una campaña de dos juegos pero tuvo la efectividad más baja que fue de 3.86 dos de ellos como abridor y su campaña en donde ha jugado más fue en el año 2022 en 26 juegos como relevista con efectividad de 4.24 está de regreso con equipo de Santiago Padres él lleva desde el 2019 ya con San Diego por eso mucha gente me ha dicho que piensan que Morejón tiene 30 años o hasta más pero no es un pitcher que como les digo apenas tiene pues 25 años nada más que pensamos eso porque ya llevamos desde el 19 viéndolo con equipo de San Diego Padres y bueno ya para cerrar el video de hoy hay que hablar del extrauctor de Shohei Otani y Pei Mizuhara porque acaba de salir una actualización de cuál podría ser la pena para el señor Mizuhara cuando lo declaren culpable de robo robo masivo y también de apuestas ilegales según esto es lo que mencionó Mike Bordunau en su cuenta de X el fraude bancario según las pautas federales de sentencia pueden conllevar una multa máxima de hasta un millón de dólares y 30 años de prisión las autoridades están trabajando para asegurarse que se haga justicia en este caso el presunto delito no sólo ha causado un daño financiero significativo a Shohei Otani sino que también ha planteado preocupaciones sobre la seguridad bancaria y la vulnerabilidad de los clientes a este tipo de fraudes para los que no sepan Mizuhara se hizo pasar por Otani cuando iba a hacer transferencias hablaba directamente al banco y le decía soy Shohei Otani y quiero que transfieras tanta lana a tal cuenta y bueno dicen que le robó más de 16 millones de dólares el señor Mizuhara perdió demasiado dinero y bueno eso es lo que se acusa como les digo en dado caso de que se ha declarado culpable dicen que podría hacer una multa de un millón de dólares o hasta más y por ahí de 30 años de prisión que imagínense Mizuhara cuando ya sea este mayor cuando sea persona de la tercera edad pues va a salir de la cárcel siempre y cuando le den los 30 años ya veremos qué es lo que le terminan dando en la sentencia si es declarado culpable que ahorita él y el apostador el que le daba el dinero Mizuhara son los dos este pues personajes que están culpando porque Shohei Otani para los que no sepan él ya es inocente él ya no tiene nada que ver aquí y bueno es todo por hoy ya sabes suscríbete deja tu like y hasta pronto